¿Sabes por qué Krilin tiene seis puntos en la cabeza? La verdadera razón es que la cabeza de Krilin es una esfera del dragón. Es broma. Ahora sí, agregando un poco de seriedad al asunto, el personaje de Krilin se encuentra basado en los monjes budistas Shaolin originarios de China, y una de las tradiciones de estos monjes es la Jieva, nueve quemaduras en el cuero cabelludo que representan los principios del budismo. Y significan que los monjes han terminado su entrenamiento. Entonces se supone que Krilin terminó su entrenamiento en el templo Duolim, ¿pero por qué solo tiene seis puntos y no nueve? Eso es porque los tres puntos restantes están relacionados con eliminar los malos pensamientos, cultivar el alma y el conocimiento, y acumular sabiduría para ayudar a la humanidad. Las cuales son cosas que Krilin no es muy destacado en ellas. Esta debe ser la razón por la que no pudo conseguir los tres puntos faltantes. ¿O simplemente que a Choriyama le gustaba más como se veía con seis puntos? ¿Tú qué opinas sobre esto?